Música Amigos, como todas las semanas, tenemos con nosotros al oficial de policía de la ciudad de Tampa, Dennis Small. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, más bien, Emilio. Hoy vamos a hablar sobre lo que policialmente se conoce delitos de oportunidad. ¿Qué son delitos de oportunidad? Básicamente, el delito de oportunidad viene siendo que el propietario o víctima, en este caso, ha dejado en sí algún tipo de acceso a su propiedad, ejemplo, un auto o a su casa. Una ventana abierta. Ventana abierta, no asegurar el vehículo, dejar llaves dentro del carro. Ejemplo, desde el día primero de este año, hemos visto en sí un patrón de crimen en donde los propietarios de vehículos han dejado sus llaves de proximidad o llaves del asistente de estacionamiento, el valet, la llave del valet, dentro del vehículo. Verdaderamente, eso es tremenda oportunidad para el ladrón, que obviamente va a intentar puertas para ver si puede accesar. Con los autos nuevos, si uno ha dejado la llave de proximidad dentro del vehículo, nada más tiene que oprimir un botón y accesar el vehículo. Automáticamente va a comenzar en sí y se va el ladrón sin tener que preocuparse. ¿Y con las llaves del garaje, por ejemplo, esos aparatitos que aprietas el botón? También, al dejar el aparato dentro del vehículo, el maleante o el sospechoso que desea accesar su casa, nada más tiene que acercarse al vehículo, darse de cuenta que el aparato está adentro y utilizar ese mismo aparato para accesar su casa. Y entonces entran y anchas castilla al paso de mi caballo. Definitivamente. Efectivamente. Bueno, ¿qué nos recomienda la policía para evitar estos delitos? Sí, sí. Bueno, ¿cómo protegerse a uno en un caso como este? Obviamente, por ejemplo, con los vehículos, nunca dejen sí las llaves dentro del vehículo. Para empezar. Para empezar. Como primerizo. Especialmente cuando tiene que ver con una llave de proximidad. Claro. En ese caso, obviamente, el delincuente no tiene que entonces derrotar lo que sería en sí algo ya puesto para evitar el robo, el bloqueo del volante o sistema de alarma. Automáticamente va a encender el carro y se va. Número dos, obviamente, asegura el vehículo. Hemos visto esos casos también en donde verdaderamente el propietario no lo piensa o va ajorado y deja el vehículo abierto. ¿Ok? Aparte de eso, también, muy importante, nunca trate sin sí de dejar lo que viene siendo algo de valor visible dentro del vehículo. Una maletita, joyas sueltas, dinero en efectivo, algo que verdaderamente va a atraer al ladrón. Dinero en efectivo, imagínate. Pues claro que sí. Bueno. Y últimamente, con aspecto de estacionamiento. Si es de día, trate de estacionarte en un lugar poblado, donde hay verdaderamente testigos, por si acaso hay alguien que está tratando de accesar vehículos. Y si es de noche, obviamente, intenta estacionarse en un lugar donde está iluminado. Cuando vamos a un mall y hacemos compras, lo mejor es poner las cosas donde, porque... Dentro del baúl del vehículo. Dentro del baúl, ¿no? Mejor así. Atrás, porque si no... En fin, la policía es realmente efectiva para esto. Tenemos ya 45 segundos. ¿Es efectiva en averiguar crímenes de esta naturaleza? Definitivamente. El patrullero que se asigna en sí una zona en específico, siempre va a tratar lo máximo de asegurar y estar consciente de cuáles son los individuos que están en zonas que posiblemente están intentando accesar vehículos o en sí sospechosos, ¿no? Última recomendación sobre este tema en 15 segundos. Sí. Bueno, lo único que les digo, con cautela, por favor, trata de asegurar en sí su propiedad y, de todas maneras, en ningún momento deja en sí la llave dentro del vehículo. No se pierdan ustedes, señoras y señores, todas las semanas estos segmentos con el oficial de policía de la ciudad de Tampa, Dennis Smaug, porque son de lo más interesante. Muchas gracias, oficial, por venir con nosotros la próxima semana. Un placer, como siempre. Hacemos una cita en MiraTV. Sí, señor. A la vez vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Kissimmee cuenta con un museo militar donde se le rinde tributo a los soldados. Esto es para desearle un tributo a los borinqueníes, al regimiento 65 Infantería de Puerto Rico, aquí en el Museo Militar de Kissimmee. Aproximadamente, hoy vinieron aproximadamente ocho de ellos, ocho soldados de la 65 Infantería. Y creo que ahora es el momento de nosotros hacer este tipo de display en el museo, porque sabemos que muchos de ellos han muerto, desde el mes pasado hasta ahora han muerto tres de ellos, y creo que el tiempo es ahora. Sí, mira, la historia de la segunda infantería comienza cuando en el 1898 hicieron una acta del Congreso donde hicieron el primer grupo de voluntarios nativos de Puerto Rico, y ahí fue donde nació la 65 Infantería. Durante la Primera Guerra Mundial y en el 1917, en el Tratado de París, en el John Ed, a los puertorriqueños le dieron la ciudadanía americana. Los Burkineers son un grupo de soldados puertorriqueños que participaron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y Corea del Norte, mostrando así su valor y honor. Para mí es un momento grande porque todo por el Regimiento 65 al saber que nos van a dedicar parte de este museo, parte a nosotros, para que las personas puedan saber qué hicimos nosotros en Corea, un grupo de puertorriqueños que por primera vez participó unido en una guerra tan terrible como fue la guerra de Corea. Excelente, Emilio. Honor a nuestros veteranos de guerra. Honor a quien se lo merecen. Su vida por la patria. Así mismo es. Y gracias a Dios a los que viven todavía porque hay algunos vivos, naturalmente. Sí, y honor a quien se lo merece. ¿Y luego tu abuelo? Mi papá, mi papá. ¿Tu papá? Mira, de verdad, yo un uniforme y de verdad que se me cae todo. Se te caen los palos del sombrajo. Se me cae todo. Porque pienso en mi papá, así 28 años, él estuvo en la Marina, él es un oficial de la Marina de Venezuela y realmente yo crecí en eso, yo crecí en un barco militar, yo nací en un hospital militar y obviamente que aquí en los Estados Unidos eso significa hasta aún más valor porque ellos van a la guerra. Pues a tu papá le vas a dar las gracias por su servicio a los Estados Unidos y a la Marina. No, a la Marina de Venezuela. A la Marina de Venezuela. También, porque al fin y al cabo pues están luchando por su patria. Claro que sí. Y eso pues siempre es de agradecer en todos los países del mundo. Eso tiene, eso tiene un valor muy grande. Aquí también nosotros adoramos a nuestros veteranos de guerra. Así mismo. Siempre, a todos ellos. Así que larga vida a ellos. Nos vamos a una pausa si quieres. Claro que sí, vámonos a una pausa y también a felicitar a muchos de mis compañeros que están aquí que sus familiares trajeron servicio a los Estados Unidos. Así que un besote muy grande y así que ya regresamos. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!